Un sujeto fue detenido en la ciudad de Los Ángeles fue detenido tras seducir a varias mujeres en una aplicación de citas y luego desaparecer en la cita dejando la cuenta sin pagar. Según informó la oficina del fiscal de esa ciudad, el hombre ya tiene cargos previos por sus acciones desde el año 2016. Podría pasar hasta 13 años encarcelado. La denuncia destaca que ocho mujeres y dos restaurantes que tuvieron que hacerse cargo de la cuenta, son parte de las víctimas. Una de las afectadas identificada como Marjorie Moon cuenta que conoció a Paul Guadalupe González y salieron en una cita. El hombre la dejó con una cuenta de 250 dólares. Moon conoció a Paul en una aplicación de citas y se conectaron por sus gustos parecidos en cuanto a la comida. González pidió dos entradas, un plato de pollo, cuatro colas de langosta, un vino caro y un soufflé de postre, contó la víctima. Después de la asuntuosa cena el hombre fingió atender una llamada telefónica, se paró de la mesa y se fue del lugar. Marjorie se enteró cuando un empleado le dijo que su cita se había marchado. Ella lo describe como un hombre encantador y un poco adulador. Te recomendamos en vídeo.